Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo noticias de Keran Bursin y es que Keran ha compartido en sus stories de instagram fotos del festival de cine de Málaga, pero es que yo quiero deciros hoy otra cosa y es que os traigo una noticia a ver esto circula por redes yo creo que es cierto no me extraña en absoluto ya me diréis si os gusta la noticia o no a mí me encanta me tienen love bueno chicas que prime video se ha hecho con los derechos de jacob seversen sí 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 vamos a poder escuchar a ates y leila en español y esto es maravilla pura no me digáis que no es que es que cuántas veces hemos soñado con este momento no hay fecha para ser emitida pero parece ser bastante cierta la noticia ojalá ojalá y no me equivoque porque con mis sueños con los sueños de tanta gente no hay que jugar y yo cuando he visto esto me emocionado a ver que no es la primera vez que publican que amazon se hace con los derechos de una serie de Keran yo estoy deseando ayer todavía no estaba bueno chicas lo he dicho antes en el en comunidad pero estaré subiendo también tanto noticias de handercer como de Keran por el otro canal os veo por allí también me despido hasta un próximo vídeo chao chao